Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que hayáis empezado muy bien este mes de septiembre y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Y voy a deciros algo Virgo, hay mucha diferencia entre hacer magia o no, todos aquellos que queráis algo en privado podéis decírmelo. Voy a comenzar vuestra lectura con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material, financiero, puede ser un trabajo, viajes, lo sabremos todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué es lo que siente tu persona con frases demasiado exactas y algún día Virgo recordarás lo adivinatoria que es esta baraja porque tu persona estaba pensando exactamente lo mismo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos Virgo y sobre todo porque no solo es importante saber qué siento otra persona sino qué sentimos nosotros como almas, llamas gemelas, como parejas y qué vamos a hacer para poder cambiar nuestra situación, tener una pareja y compartir nuestra vida. Nuestros guías nos dan muchas herramientas, suerte y premoniciones a través de los sueños o intuición. Virgo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que las debéis adaptar a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Virgo, ¿quién hay para ti? Puede ser más de una persona, varios pretendientes. ¿Quién te sueña? ¿A quién le gustas tanto? En internet, en redes sociales. Hay personas que me habéis dicho Esther, he conocido a alguien en un app de citas, también puedes ser amigo, en otro país extranjero. Estas iniciales para Virgo esta semana van a ser estas amigos. La L y la O, mi amor rotundo por ti, llamas gemelas. Esperanza, ten la Virgo porque la A y se abren puertas para ti. La U, la Z, estoy en tus sueños, amor. Cuando soñamos mucho con una persona es que está también pensando en nosotros. Y la K, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana. Que quiero que os den vuestros guías, ángeles, arcángeles, santos, ángeles de la guarda. Virgo, este número que os va a guiar y acompañar con mucha suerte, propósitos de vida, sueños alcanzables. Virgo, este es el número, el 1, las llamas gemelas y el 1111. Porque sé que muchísimas personas los veis, no solo el 1, puede ser el 1818, el 0303. Desbloqueáis vuestro teléfono, salís a la calle, vais a comprar y en un ticket aparece el 1111. O un número, secuencia repetida. Y Virgo, ¿te has preguntado qué significa? Que tus guías están aquí y que vas a encontrar una persona especial si no lo has hecho. O que te vas a unir con él o con ella. Tu alma, tu llama gemela, aquí en la tierra como en el cielo. El 1111. Nuevas etapas se abren para ti, como unas de copas, unas de espadas, unas de bastos. Rompe tu pasado porque ahora es momento de tu presente, Virgo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y ya comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo, en el amor con el 1111. Y con un mago, que es Virgo Géminis, planeta Mercurio. Virgo, puedes estar conociendo que te guste alguien de otro lugar, país extranjero, que viaje mucho. Una persona muy dinámica para ti, el 1. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? Virgo, en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Virgo, ¿quién hay para ti? Virgo, mirad qué cartas. Los ángeles salen para ti porque te están acompañando. Alguien se fue de tu vida o has sufrido alguna decepción amorosa con este ocho de copas que es Piscis. Hay una luna muy grande donde se amparó tu persona para seguir un camino, pudiendo estar con otras personas, negocios, actividades, viajes, pero hay alguien que también va a regresar. Tus ángeles están aquí para recordártelo. Y si has tenido alguna visión, te has encontrado con palomas que representan la comunicación o algunas plumas, ellos están aquí. Vas a pedirle algo que tú desees mucho con estas dos cartas y no vas a esperar a nadie en mitad de las carreteras para saber si vuelve o no. A quien tienes que encontrar en este mundo es a ti, Virgo. Ángeles y el ocho de copas. Piscis. ¿Quién tiene que volver o va a aparecer en tu vida? Virgo. ¿Qué le depara Virgo en el amor? En esta semana de septiembre y próximos te estoy buscando. Redes sociales. Hay una persona que se sigue preocupando de ti, Virgo. ¿Qué le depara Virgo en el amor? En esta semana de septiembre y próximos tres meses. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? El 222. Amigos, voy a darle la vuelta a la base de la baraja. Escribe tus sueños. Estoy soñando contigo. Voy a reunirme. Virgo. Hay una persona. Voy a dejar esta carta porque no me había dado cuenta de que estaba debajo, Virgo. Pero corresponde y debe de estar aquí. Alguien se fue. Has sufrido, Virgo. Tus lágrimas han caído con ese ocho de copas porque no entendías. Porque esa persona a la que tú amas, que puede ser tu alma, llama gemela, se despedía de ti hasta fríamente. Pensando en otros objetivos. Cuando tú deseabas el 222. Para ti es una persona con la que has podido estar casada o lo deseabas. Te busco. Me preocupo por ti. Amigos, redes sociales, entornos de trabajo. Quiero que cojas mi mano porque me preocupa. ¿Cómo estás tú? Si habéis conocido a una persona especial vais a reuniros también. Puede ser de otro país y sobre todo, Virgo, vas a escribir tus sueños porque se van a cumplir. Búsqueda el 222 que me habla de un matrimonio. De las almas y llamas gemelas con este seis de copas. Amigos, solo en Escorpio. Hace mucho tiempo que pienso en ti. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, universitarios, íbamos al instituto. Nos hemos hecho mayores amor y doy gracias que seamos adultos para compartir nuestra vida. Vuestro 11122 significa que tendréis una unión de amor con una persona que sí os amará. Para cuidaros y protegeros el resto de vuestra vida. Porque esta niña o este niño que sois vosotros no solamente habéis tenido sueños en vano. Serán una realidad. Vidas pasadas. El seis de copas. Escorpio. Una carta hermosísima. Escribe tus sueños. Alguien duerme y piensa en ti, Virgo. Virgo, quiero que tengas a mano un cuaderno de los sueños. Hace tiempo que os dije, amigos, que iba a compartirlo con vosotros y lo haré. En un vídeo o en un short. Yo también los hago. Tengo todas mis anotaciones. Los sueños sí se cumplen. La ley de Asunción o la ley de la fe. Escribe aquello que más desees tú. Puede ser que estés pensando durante el día y tus sueños por la noche. Porque hay una persona o más para ti, Virgo, que están soñando contigo. Sobre todo tu alma, tu llama gemela, y te dice a través de los sueños que todavía te ama, que va a encontrarse contigo en esta carta de durmiendo. Pero abro estos cielos para ti, como esta niña con el sol en escorpio. Y este sol ha estado en otros lugares para nosotros, amor. Recuerda tus sueños. Antes de irte a dormir, Virgo, quiero que te digas a ti mismo, voy a recordar todos los sueños que he tenido esta noche. Y al día siguiente, en cuanto te despiertes, los apuntarás, durmiendo. Escribe tus sueños. Reunidos. Tras el 8 de copas, amigos, siempre llega el 9 de copas y el 10 de copas, inmensa felicidad con la familia. Hay un viaje para ti. Estarás haciendo viajes, pueden ser a pequeños lugares o dentro de tu propia provincia o ciudad, Virgo. No tienen que ser necesariamente otros aeropuertos. Algunos sí que os encontraréis de lugares diferentes, países. Si tú sales al mundo, Virgo, disfrutas de la tierra como este 6 de copas, como esta niña está mirando estos jardines, del sol, de la abundancia. Si tú crees en tus sueños, te dejas ayudar por las personas que te quieren como esa búsqueda y crees en tus ángeles, vas a tener un reencuentro, amigos, una carta divina para aquellos que estéis comenzando a hablar con alguien o esperéis el regreso de esta persona. Voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más nos quiere decir esta persona para ti con mensajes exactos, Virgo. ¿Qué es lo que esta persona necesita decirle a Virgo? Encrucijada, los enamorados y tengo un 2-2-2 y un 1-1. Es una persona para ti, Virgo, muy compatible, romántica y muy pasional con la carta de los amantes. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo? ¿Qué es lo que quiere deciros esta persona? Casa 7. Amigos, voy a darle la vuelta a la base de la baraja para que vosotros veáis cuántos mensajes hay. Ternura, despertar, la carta del sol, como veis, también está en la base de la baraja ese 8 de copas, Pisces. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien o porque yo quería algo más. No sé si todavía estarás esperándome. ¿Veis? Todas las cartas y mensajes se basan en el tarot y también en la relación de almas y llamas gemelas. Y las que son para vosotros son estas. El sol, arcano mayor, número 19. Leo, quiero cuidar de ti toda la vida. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho. Eres este rayo de luz que atraviesa mi pecho. Y no eres el sol, sino tú. Tú, porque naciste. Tú, porque te criaron tus padres. Tú, porque te hiciste adulto. Ya has estado conmigo en otras vidas. Ya has sido mi pareja. Y te he amado por siempre. Y gracias a ti el mundo no es oscuro. Virgo, una declaración inmensa. Y tengo ahora mismo la piel muy despierta. Ternura. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Encrucijada. Los enamorados. Arcano mayor, número 6. Arcángeles. Vuestros ángeles. San Rafael. Te quiero, pero debo de tomar esta decisión. Esta persona debe de hacer algo para cerrar otro ciclo en su vida con el 8 de copas. Puede ser una relación de pareja que todavía no lo hubiese tenido tan claro. Está despertando. Está volviendo de una carretera. Tú, Virgo, no esperarás. Sigue tu vida. Porque os vais a volver a encontrar con la carta de los enamorados. Y el 2-2-2 y el 1-1. Casa 7. Ha sido para ti alguien muy importante, Virgo. Recuerdo el primer momento en que te di. ¿Recuerdas, Virgo? Puede ser hace dos meses o hace 20 o 30 años. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche. Y estuve pensando en ti todos los días siguientes. La pareja, el matrimonio, se hallan en la casa 7 con Libra. Voy a colocar Géminis en la carta de los enamorados. Y el sol, que es Leo. Voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más hay para ti, Virgo. Porque vas a tener más de una proposición, relaciones, para poder abordarlas o tomar decisiones. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses? ¿Qué más nos quiere decir esta persona? Fijaos, Virgo, que ya había habido lágrimas. Os lo he dicho con el ocho de copas. Las hay. Porque cuando hay mucho amor y alguien nos deja o se separa de nosotros o incluso no nos dice nada y se va con tanta fuerza, no entendemos qué ha sucedido. Pero sobre tu persona también cayeron estos relámpagos y nubes. Ha habido mucho dolor en él o en ella o lo estás sufriendo. Quiero que recuerdes, amor, que los dos perteneceremos y estaremos juntos. Hay calaveras aquí donde hay un simbolismo de renacimiento. Virgo, Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses? Virgo, ¿qué más nos quiere decir esta persona o consejos para ti? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? El cuatro de copas, hastío, alguien que no se conformaba con la relación. Estaba buscando algo dentro de sí mismo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de septiembre, el siete de pentáculos. Ha trabajado durante mucho tiempo sola o solo esta persona. Es hora de que vosotros también recojáis los frutos como esta niña en los campos y esta niña de las vidas pasadas. No os quedéis atrás, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? ¿Qué más nos quiere decir tu persona? Rivalidad, celos, posesión, competición. Hay más de una persona que están locamente enamorados de vosotros o que quieren conquistaros con este cinco de bastos. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana, ¿qué más? Los enamorados. Debía de ser así, amigos. El Papa, aquí veo yo entre vosotros relaciones muy formadas. Algunos sí que habéis sido esposa o esposo de esta persona con la carta del Papa. Mirad qué historia hay aquí. Dolor. Desconsideración también. Yo tengo que decirlo de una manera honesta, amigos. Con el tres de espadas, que es Libra y el cuatro de copas. Una persona que pensó más en él o en ella misma, en su propio beneficio. Pero en un sentido en que quería estar viviendo o sola o solo, hacer alguna serie de actividades, objetivos por su propia cuenta. Pero esto también llega y nos transforma. Estos relámpagos, este dolor, este corazón encendido, nos hace recordar que no nos podemos comportar así. Que las demás personas no nos pueden estar dando amor a manos llenas, como este cuatro de copas. Y tener esa mirada casi como implacable, amigos. Mirando para mí mismo. Ahora no quiero nada. Es este cuatro de copas. Pero tu persona y tú habéis llorado también. Hay alguien que te rompió este corazón, Virgo. Y estás sanando o ya recuperándose. Recoge los frutos de la vida y las oportunidades nuevas. No te quedes en el pasado, te dicen las cartas. Recuerda que en nuestras vidas pasadas también fuimos otras personas. Las calaveras, los esqueletos están aquí. Y yo he llorado mucho por ti. Aquí está, amigos. Voy a colocar Libra. El cuatro de copas es Cáncer. Cinco de bastos. Siete de pentáculos. Algo que tengo que retar con Leo. Hay un corazón. Cinco personas para ti, Virgo. Hay muchas. Que están compitiendo por un... No una niña, sino por una persona que es mayor. Lo que pasa que, amigos, aquí en esta baraja se representa este personaje. El siete de pentáculos es Tauro. Una persona que ha trabajado sola mucho tiempo, que ha podido estar en su trabajo no teniendo otras relaciones amorosas. Se despistó o salió del camino del amor con ese ocho de copas. Pero no quiero, amor, que mi vida esté sola o compartiendo mis ganancias solamente conmigo mismo, porque no tiene sentido. He tenido dinero, expectativas, pero también en esta carta hay insatisfacción por no ver al lado a otra persona ni compartir estos frutos. Van a luchar por ti. Y algunas veces, muy desesperadamente, con esta carta del cinco de bastos. Mirad vuestros pretendientes, Virgo. Siete de pentáculos. También hay cosecha para vosotros muy dura, porque os lo merecéis. En el dinero o trabajo. Los enamorados y el papa. Una lección que aprender, como los enamorados. Decisiones que tomar. Para mí, en esta lectura, que no podemos solamente tener dinero. O vivir solos para siempre y luego empezar a pensar que, ¿dónde está nuestra pareja? ¿Dónde está el amor? Si nosotros le volvemos la espalda, tenemos que aprender a vivir, a compartir entre otras personas. Como la carta de los enamorados, con Géminis. Que sale para vosotros dando esta hermosa lección del siete de pentáculos. ¿Para qué tengo yo tantísimo si luego me siento solo? ¿O no haciendo lo que quiero? ¿O llego a mi casa y abro esos frigoríficos y como también dentro de mi comedor sin que haya alguien que me pregunte cómo estoy? Una persona, Virgo, que ha ido madurando muchísimo, veo, con el tres de espadas. Con la carta del papa, que es Tauro. Hay un matrimonio entre vosotros. O una relación muy estable que va a ocurrir cuando tú sepas tomar la determinación. O la persona que es indicada para ti, tu alma, tu llama gemela, con ese cinco de bastos. Cree en tus arcángeles, están aquí presentes. Y repitiéndose entre las flores y con el papa, que os va a dar mucha sabiduría. Preguntad, leed lecturas de tarot y también consultad a personas que sean muy sabias. Pueden ser papás, familiares con el papa, un mentor, un profesor, alguien a quien queráis mucho, que sepan más en temas amorosos y que os pueda decir qué debéis hacer. Serán buenos consejos para vosotros. El papa es Tauro. Los enamorados es Géminis de nuevo. Decidme en comentarios, Virgo, en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona especial para vosotros y qué es lo que deseáis? Esta nueva etapa os lo he dicho que se abrirá. Escribid vuestros sueños. Decretad aquello que deseáis. Dejad penas atrás porque cuando ha habido un periodo donde hemos llorado bastante, es suficiente, amigos. No podemos estar toda la vida o amargados pensando que no nos merecemos felicidad. Habéis hecho las cosas bien, podéis rectificarlas. Tu persona, alguien que conozcas también. La vida nos da oportunidades para mejorar y para ser incluso una persona que puede entregar más al mundo, como hace esta pareja y creyendo en su imaginación. La imaginación es poder, Virgo. Visualiza aquello que quieras. Gracias. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y os quiero mucho, Virgo, que paséis una feliz semana y este mes de septiembre y recoged esta energía. Gracias, Virgo.